Yo quiero buscarte y navegar en el río de tu presencia Quiero habitar en medio de esta guerra Tú serás mi hogar y a toda batalla le pongas final Yo quiero más de ti, yo quiero más de ti No me avergonzaré, quiero mejor para mí Siento que voy contra tiempo, no alcanza un momento Pa' sentir todo lo que sientes por mí No tengo más argumentos en mi complemento No vivir mejor que vivas en mí Tengo mi vida todo lo que tengo, sé tú mi alimento Sé tú mi sustento cuando estás muerto o grado bajo cero Fuiste la vida que vino primero Oh, yo quiero gritar Oh, no dejaré de adorar No importa, tú eres lo mejor, dame lo mejor, quiero más más De lo que me das, de tu amor, tu favor, tu olor Que a mi vida le da color, que me ayuda a ser más fuerte No hay momentos de aflicciones No quiero más emociones Que se vive la vida no solamente de emociones No quiero más emociones Que se vive la vida no solamente de emociones Me siento vacío sin ti Estuve perdido sin ti Tú me amaste como sol Quiero un rocío de ti Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti No me avergonzaré Si era un mejor para mí Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti No me avergonzaré Si era un mejor para mí Fuiste por mí y ahora tengo dirección Me brindaste tu perdón, Jesús Me acerco a ti dentro de mi corazón Todo lo que era yo en la cruz quedó Y ahora tengo vida plena El pecado no me sacia, no me llena Ahora que tengo tu gracia No hay un velo, nada me frena Fue que te rompió toda la cadena Mi vida libraste de la condena En tu corriente me lleva Yo quiero buscarte y navegar En el reo de tu presencia Quiero habitar en medio de esta guerra Tú seas mi hogar Y a toda batalla le ponga final En el reo de tu presencia En el reo de tu presencia En el reo de tu presencia Gracias por ver el reo de tu presencia